Van a cantar Son Salteño. ¡Ay! ¿Quiénes son ellos? Los hemos tenido y hoy los volvemos a aplaudir. ¡Guitarreros! ¡Vamos! Se viene la samba ¡Qué bien! ¡Qué bien! Se viene la sangre bajo alas Soy salteño y tengo en mi voz El poncho rojo de salta Mi guitarra viene a sonar Un leguero quiere toque Y un mando de un me acompaña ¡Vamos la mano! Un mando de un me acompaña ¡Bueno! Salte yo soy chulo y cantor Me llevo un corte en el alma Soy nochero al atardecer Un chaqueño al amanecer Un guitarrero del alma Soy nochero al atardecer Un chaqueño al amanecer Un guitarrero del alma Otra vez Otra vez ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Soy salteño y vengo a acoplear Se como un chango a llenar Se como un chango a llenar Te quijano por la merced Esta falla te quiere volver De serenata y al vaga Soy salteño y llego en mi voz La guitarra de las carpas La pomeña en el carnaval Llora el hingo en el antiga Y una mujer semillana Una mujer serrillana, salve yo soy, chulo y cantor, te llevo un cuyo en el alma. Soy nochero al atardecer, un chaqueño al amanecer, un guitarrero del alma. Soy nochero al atardecer, un chaqueño al amanecer, un guitarrero del alma. ¡Bravo! ¡Bienvenidos! Muchísimas gracias. Un placer tenerlos. Bienvenidos. Bueno, después los saludos a todos, la verdad. Hacia lo lejos. Así, a lo lejos. Como hacen los reyes. Claro, sí. Así nos saludamos. Son los reyes del folclore. Él es un tirador de beso a distancia. Compulsivo. Me gusta, me gusta, me gusta. Como cupido. Muy bien. Bueno, los chicos que la están rompiendo, la verdad, están preparándose para este show en La Trastienda, el próximo 26 de octubre, totalmente agotados. ¡Bravo! ¡Bien de entrada! La verdad, éxito rotundo. ¡Bien los picuchis! Si te lo perdiste. Bueno, va a tener que esperar. O te quedas mirando un poquito de lo que van a hacer acá, porque la verdad que la rompen. ¿Cómo se están preparando? Muchas gracias. ¿Ya mañana? Sí, sí, sí. Así que con todas las ganas, terminando de hacer un poquito de prensa, así que agradecemos que nos abran las puertas siempre de su programa en la segunda vez. Sí, por supuesto. O sea, amigos de la casa. Y felices de que mañana, bueno, ya no hay entrada. Quedan unitas ahí que andan dando vueltas que son para estar parados en Navarro. Sí. Así que bueno. Pero ya están. ¿Cuántos somos, chicos? Ya estamos. Bueno, ya no hay más, chicos. Vamos a estar ahí. Pero buena la onda de ir. O sea, quedan generales parados. Generales parados, sí. Hacen cuenta que están en el Cheboli, como digo yo, ¿te apoyás? Te pedí un trago. Hola, ojo. Aparte. Escuchá, yo ahí apoyó, pica, pica. Ves todo mejor, ¿viste? Claro. Le agarra la mano. Hace bailo una zamba. Hace bailo una zamba, una chacarera, algo ahí. Un amigo diría, ¿con qué te cuida el pelo? ¿Te acuerdas? Fue una conversación, digamos. Ah, porque es tremendo. Lo ha tenido todo calculado. Aparte del escenario, debe estar mirando todo eso. Entonces la tiene clara. Pero tiene un prendido y apaga, ¿no? Está prendido así como ahora y después lo apagamos y ya queda aquí. Es que nosotros tenemos una así también, acá como Barbie. Un termostato, digamos. Claro. ¿Cómo somos bipolares? ¡No! ¡No! Tiene como una bipolaridad ahí que, o sea, lo sacá y lo metés en la caja después. Claro. Pero son adorables. Acá la amamos a Barbie, es lo más. Ustedes también. Bueno, chicos, ¿alguna sorpresa? ¿Algo que se pueda contar para la gente que ya tiene la entrada y va a estar mañana y está ansiosa por este show? Se va. Evita, vos sos el hombre de la sorpresa. A ver. Sorpresa, temas nuevos. Temas nuevos. Temas nuevos. Temas inéditos. Inéditos. Que vamos a estar cantando mañana. Sí. Tres temitas nuevos. La verdad que estamos muy contentos porque creo que el alimento nuestro también, ¿no? Podía ser canciones nuevas, así que atenti a eso que es lo que es. La verdad tienen una trayectoria tremenda. Creo que son uno de los grupos que más reconocimientos tienen también en los festivales. Cosquín, Jesús María, desde que empezaron. ¿Cómo llevan este crecimiento? ¿Ustedes esperaban crecer tanto de cuando decidieron formar los guitarreros? Pasaron muchas cosas lindas. Y en poco tiempo. Claro. Era la sorpresa, digamos, que en dos años ya éramos conservadores en Cosquín, en Jesús María, en Varadero. Pero creo que uno que comienza con toda la valija llena de ilusión de esto, de cantar, de la música, obviamente que lo busca o lo espera. Pero bueno, a veces se da en menos tiempo, a veces más. Nosotros hemos disfrutado de poder ganar los premios más importantes del folclore, de viajar a otros países y únicamente cantando. Por supuesto. No laburando, ¿no? Cantando. Cantando. Que sea parte. Claro. Y quiero saber, ¿cuál sería la clave del éxito de ustedes? Más allá de lo bien que cantan, lo bien que componen, que hacen canciones, lo que se disfruta la música. Pero más allá de eso. Que siempre tenemos las ideas del Ramiro, de Martín, del Seba, de, bueno, cuando hacemos que Joel, ¿no es cierto?, en el teclado arregle temas. Siempre las ideas nuevas, los temas nuevos, floreciendo, tratando de, pensando, irse a dormir, levantarse con las ideas de guitarrero, de hacer cosas nuevas. Y aparte, como esa familia que siempre tiene roces, a veces vamos al hueso, a veces no nos hablamos por un día, a veces dormimos espalda con espalda, pero siempre durmimos, terminamos durmiendo juntos, digamos, ¿entendrán? Como acá. Figurada, claro. Entonces, el norte siempre lo tenemos claro. Sí. Es estar juntos, unidos, espalda con espalda para lo que sea. Y en el camino puede haber piedritas que las vamos corriendo, pero la idea la tenemos fija. Arrancamos nosotros con Javier Valenzuela también, el productor Valenzuela, productora, y es al norte y seguir pechando y dándole, creando y estar juntos siempre. ¿Y a qué aspiran? Porque, bueno, obviamente ya su música ha alcanzado otros países, a nivel internacional, nacional. ¿Algún sueño, algo que les gustaría concretar? ¿De repente alguna colaboración con algún artista? Ya han hecho, pero con algún artista que decís, bueno, me quiero subir al escenario o queremos subirnos al escenario con tal artista. Luis Miguel. Sí, bien, y junto, muy bien. Tienes razón. Hay que apuntar alto. Siempre hay que apuntar alto. Está bien. No, yo creo que siempre nos queda, creemos que nos queda lo mejor todavía. Si bien nos pasaron un montón de cosas, nos cantó con los tequis, con Galleguillo, con los Nocheros, con el chaqueño, hemos hecho colaboraciones en cada disco. Nos queda, por supuesto, un montón Claro, dentro del estilo musical estuvieron con los más grandes. Fuera del estilo musical, por este lado ya sé que Luis Miguel es un referente, pero algún artista, vieron que ahora se fusiona mucho el folclore con otros ritmos y hacen colaboraciones de cuarteto con bailadistas. Ahí está sonando. Ahí está sonando, justo. Una de las canciones que está sonando lo grabamos con un chico del trap y pusimos ahí una colaboración de reggaetón, lo grabamos en una playa, o sea, salimos un poco de ahí, pero sí. ¿Y cómo se sintieron yendo para otro estilo? Cómodos, porque creo que siempre las raíces están seguras y somos folcloristas nosotros. Eso lo tienen muy claro, que van por el folclore y no van a ser otro estilo. Vamos a fusionar todo lo que podamos fusionar, estamos abiertos a todos los ritmos, a todo lo nuevo, a todo lo que viene, sumarlo, porque a veces sumar es mejor que no, ¿no es cierto? Nosotros, las raíces nuestras del folclore, de la peña de la boliche de Valderrama, de la sama de Valderrama, de un montón de cosas, las tenemos arraigadas, van las venas. Por supuesto. Y otra información que nos ayuda a nosotros a crecer también melódicamente y todo eso, suma muchísimo. Todo lo que vayas sumando. Hablando de con quién quiere cantar un sueño, yo quiero el año que viene a hacer una en la calle Corriente, cantar en la calle Corriente, un poquito ahí. Eso es lo bueno. Así que vamos, veníamos los talos para que vayan a la calle Corriente. No, yo, yo, ya lo... El año que viene, despedimos el año en la calle Corriente, es un sueño, idea del señor Ale. Vamos, Ale. Lo de que me profetizo ahí a Alejandro Correa. Ale, tuviste la idea de despedir el año, el año 2024. Cantamos todos. En la calle Corriente. Y vos también en el escenario. Ya está el teatro, ya está todo. Suben todo. Vos también en el escenario. Eso, vimos todos, chicos, eh. Bueno, la verdad que es un placer tenerlos como siempre a los guitarreros, además de la buena onda que tienen, de todo el éxito y también todo el talento, sobre todo, cuando se los escucha cantar, porque contagian esa alegría, más allá de... Y más cuando nos dijeron que nos van a dar de comer, no saben la alegría que tenemos. Ahora, yo les pido que me entregan las galletitas, porque yo lo prometí. Sí, es verdad, prometo galletitas. La alegría que tenemos es, ¿sabés qué, no? Estábamos viendo la luz al final del túnel y ahora... Yo ya veo que la mirada está fija. No metiste galletitas cuando estaban tomando mate y no llegaron, ¿no? ¡Ay, no! Ahora sí. Ahí está, ahí está. Ahí vamos, vamos. ¡Vamos! Para los guitarreros, un presente acá de Lucas, Lucas Domínguez. No saben lo que están, así que... Ahora no, porque hay que cantar, pero bueno. Ahora sí, yo le voy a dar el bolsillo. Se lo custodiamos allá, ¿sí? Bueno, vamos a cantar. Va a ser otro temazo. ¿Sí? A través del vaso. Vamos, los guitarreros. ¡Vamos! Para ti, para ti, mi amor. Quisiera morirme en una buena peda, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso y yo miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. ¡Voy! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fora! ¡Con ojo lagrimosa, sí lo vi! ¡Claro! Al más de uno! ¡D started. Son salidos varios de estudio, mandan mensajes. ¡Los vieron ahí por. ¡Aparte, ¿a quien no lo han cambiado alguna vez por un par de monedas? ¡Potalmente! A mí me cambió por una high look, ¡ojo! Tenía guita el otro, andaba en un 404, un modelo distinto. Palanca todavía al volante. Está como Shakira. Bueno chicos, ¿qué se viene después de la trastienda para los guitarreros? Nos vamos el 4 de... el 11 de noviembre a La Pampa, estamos en Pampa. Y el 30 de noviembre también estamos en Pozas de Misiones. Bien, así atentí la gente de Misiones y de La Pampa, porque acá nos ven mucho en todo el país. El 4 de diciembre estamos en Catamarca. Sí. El 16. El 16 estamos en... Nunca nos acordamos, pero sí, estamos en el 16 en algún lado del país. ¿Dónde se van a enterar? En las redes sociales. Exacto. De todos modos, no pasen mucho, después nos llegan a cobrar justo para la fiesta. Encima viene... Guitarreros OK. Guitarreros OK, las redes sociales, Instagram, igual los pueden encontrar en todas las plataformas. Exacto, en Spotify, en YouTube también. Claro. Todos los videos, toda la música. Toda la música y toda la información. Si no se la damos acá en Viva la Vida, pues siempre estamos apoyando todas las presentaciones de guitarra. ¡Beme la galletita! Así que... Sí. Vamos a irnos a la cocina, porque Lucas está preparando el almuerzo ya. Así los chicos empiezan a dar la galletita. Vamos acomodando. Estamos riendo en el corte. La verdad somos una gran familia allá. Los guitarreros ya son parte de Viva la Vida y están acá. Es un privilegio previo al show mañana en la Trastienda. Entradas agotadas. Entradas agotadas. Bueno, que... De parado. De parado. O el que quiera ir a la puerta, también puede ir a la puerta. Claro. Siempre hacemos un lugarcito para el que quiera. Un lugarcito para el que quiera. Bueno, bueno. Así que mañana, ya saben, todos los que tienen la entrada de la Trastienda, por supuesto, esta presentación en vivo y después todo lo que se viene. La Pampa, habíamos dicho. Catamarca. Catamarca. Misiones. Y el lugar que en las redes sociales, secreto, que se van a enterar muy pronto. Muy bien. Bueno, vamos a seguir cantando porque queremos seguir escuchándolo. ¿Van a hacer este tema mañana? Por supuesto. Por supuesto. Vamos a hacer los clásicos, algunos nuevos que estuvimos sacando, que están los videoclips, y vamos a estrenar tres canciones que no están en ningún lado, únicamente mañana. Inéditas. Inéditas. Perfecto. ¿Se viene el nuevo trabajo discográfico? Estamos trabajando en eso. Bien. Si todo sale bien, creo que para el veranito podemos tener más novedades. Lo vienen a presentar acá, por supuesto. Por supuesto. Gracias por la buena onda de siempre, la verdad. Las galletitas, ¿cómo están? Tremendas. Bien, Lucas. ¿Son hechas ahora? Sí, recién. Ah, no, increíble. Recién salidas del horno. Los llevamos ahora un par. Bueno, dale, dale un cuartito para los chicos. Pero mientras tanto seguimos disfrutando de la música de ellos, por supuesto. Van a ser a Monteros acá, en vivo, Los Guitarreros. ¡Vamos! 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 La 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 toda la alegría Mumlina Monteros Rompiéndola, chicos, muy bien. Gracias. Tremendo tema. Así que, bueno. Ya saben, mañana es parte del repertorio, por supuesto. Y vamos a estar acompañándolos desde Iba la Vida. Y por supuesto, los esperamos también. Se que van a tener seguramente una gira de festivales en verano. así que vamos a ir también nombrando las fechas acá en Viva la Vida, toda la data de espectáculos como siempre, les agradecemos muchísimo haber venido, la buena onda de parte de guitarra, gracias un placer como siempre y mañana todos ahí estas tiendas, 26 de octubre mañana para disfrutar de lo mejor del folclore, porque los guitarreros son lo mejor del folclore, por supuesto está comprobado, y siento que estamos como ya familia y por la buena onda de ustedes, también, gracias bueno, ¿se quedan a almorzar? hay unas pastas tremendas ya están preparados todos ahí, y vamos a la cocina con los chicos si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita, y si querés ver toda nuestra programación en vivo entra a www.unifetv.com sumate Unife sumate un buen día